El día de hoy estamos haciendo este lanzamiento aquí en el barrio San Silvestre de la gran segunda jornada nacional de vacunación. Esperamos que la gente acuda. Desafortunadamente la lluvia nos ha jugado una mala pasada, pero esperamos que ya está llegando la gente y esperamos que sea total éxito. ¿Qué esperamos? Esperamos buscar niños de 2, 3, 4, 5 años para ponerle su dosis de triple viral, completarle los esquemas y las niñas con BPH de 9 a 17, pero también todo el esquema regular. Hemos tenido afluencia de personas a pesar de que la lluvia es un poco fuerte, pero esperamos salir adelante. Los puntos están abiertos. Recuerden, San Silvestre, Colinas del Norte, Jerusalén, Belén, Cajazán, Idime, Policlínica Ecopetrol, el Parque La Vida tenemos un punto también y en el Parque Quince Letras tenemos otro punto para que acudan. Esperemos que la lluvia pase, ceda y podamos que los papitos saquen a sus hijos a vacunar.